¡Vamos! Espérate, espérate, Imaray, Imaray, atiéndeme una cosa Mira, yo quiero que hoy tú vayas solita, ves solita Javi, ¿cómo sola? Si tú siempre vas conmigo a todos lados Imaray, ¿pero tú sabes qué es lo que pasa? Que después la gente va a decir que yo soy celoso, que te controlo Ve tú sola, Michael Metti, yo no voy a ir hoy ¿Seguro, seguro, sola? Seguro, seguro Bueno, papi, entonces me voy ya Imaray, ¿qué te vas a hacer tú hoy? Bueno, papi, el problema es que me estoy pierdo el seno muy chiquitico Lo que quiero es hacer un agrandamiento del seno para que sea sexy ¡Ay, qué rico! Sí, pero acuérdate que no lo puedes tocar Sí, ya sé, tengo que esperar una semana, lo sé Bueno, yo voy adelantando Dale, ve, no te metas con ningún macho para que lo sepas ¡No! No te metas con ningún macho para que lo sepas ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo está la paciente? ¡Bien! Hágame el favor, señorita, acuéstese boca abajo ¡Ah, no! Yo voy a coserme los senos Si no, hacerse los senos no Aquí el médico soy yo Y si le digo que tiene que ser boca abajo Es boca abajo, por favor Bueno, pero son los senos Los senos, nada Yo hago las partes que a mí me da la gana Que para eso estudies medicina Haga el favor y tírese boca abajo Ok, perfecto ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ari! 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 ¡Ari nada! ¡Mijo nada! ¡Que aquí el médico soy yo! ¡Haga el favor! ¡Mijo! ¡Doctor! ¡Le dije que soy doctor! Hágame el favor Póngase boca arriba, mami ¡Mami! Eh, eh, mamiray ¿Tú no eres mamiray Ulloa? ¡Y maray! ¡Y maray! Eso, y maray Por favor, póngase boca arriba Que le tengo que examinar las tetas Digo, los senos, los senos Eso es ¡Ay! ¡Pero que lindo! ¡¿Quién me he? ¡Papi! Ah, mami, perdóname Es que yo hace tanto tiempo que no te tocaba Y aproveché y me disfracé así Perdóname ¡Papi, tú estás enfermo! ¿Enfermo no, y maray? Hace mucho rato yo no te toco No estoy contigo ¡Ay, yo me voy para otro salón! ¡No, y maray! Tú no te vas para ningún salón Tú no me vas a dejar a mí aquí Me voy contigo No, tú te quedas aquí tranquilito Durmiendo y espérame aquí ¿Cómo que durmiendo, y maray? ¡Y maray, por favor! ¡Aspérame! ¡Ay, maray! ¡Ven! ¡Ay, maray! ¿Qué? ¡Y maray, prepágame tu lugar! Yo vengo ahora Cuéntate ahí, espérame Pero, ¿pa' qué salió en tu baile? ¡No vengo ahora! ¡No te demores! ¡Abi! ¡Abi! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la larga, no! ¡La larga, no! ¡La larga! ¡Vale 40! ¡40! ¡Sí, sí! ¡Deja pasar un ratito de izquierda! ¡Abi! ¡Ay, maray! ¡Abi, qué hiciste! ¡Ay, maray! ¡Me quedé dormido! ¿Qué? ¿Qué te hiciste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esta estrellita? ¡Uy, qué cosa más rica, maray! ¡Mejora que la tuya! ¡Papi, son más grandes que las mías! ¡Qué cosa más rica! ¡Ay, papi! ¡Mami, por favor! ¡Revisame la cuenta de banco a ver si me cobraron esta operación ¡Apúrate! ¡Todavía! ¡No la han cobrado! ¡Apaga esto! ¡Y vamos echándolo! ¡Voy a hacer que lo descubran! ¡Esto no se para! ¡Esto no se para! ¡Vamos! ¡Esto no se para!